Shabbat Shalom estamos todavía casi dos horas de empezar en Shabbat Shabbat Shalom gracias a todos los que nos van a ver en vivo los que nos van a ver después vamos a hablar en esta parasha de unas cosas bien interesantes y una de las cosas bien interesantes que vamos a hablar en esta parasha es la disputa el problema de la disputa, de la contienda vamos a hablar del ángel de la muerte si el ángel de la muerte se le aparece a los sadikismas los rabinos bien grandes y habla con ellos les revela cosas, vamos a hablar de eso vamos a hablar de qué pasa todos los rojos de cada mes con las personas que bajaron cuando la rebelión de Korach vamos a hablar de la queja vamos a hablar de diferentes cosas y de muchos misterios de la Torah en este Shibur que vamos a dar con ayuda de Hashem Hashem nos ilumina y todo sea para que esto impire en nosotros acercarnos a Hashem y hacer lo correcto gracias a todos los que nos están viendo por aquí nos está viendo Ana a Loida a Sara a José a Gerardo a Shabachalón a Rivka a Shabachalón no voy a leer ninguno de los comentarios hasta que termine el video porque me tengo que concentrar porque el tema es un poquito no complicado pero voy a dar muchos detalles gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video mientras más personas llegue este mensaje mejor es porque porque con este mensaje vamos a dar hoy tiene que ver con por qué el templo está destruido por qué no se reconstruye cuáles son los peores el peor pecado que puede cometer la persona y como ya mencioné la disputa la queja el ángel de la muerte los juicios estrictos misterios de la Torá vamos a dar segulada para quitar el decreto nefasto sobre las personas vamos a hablar de muchos temas como con la ayuda de la Chena que nos ilumine vamos a empezar con la paracha Korach con Korach el descendiente de Levi primo de Moisés primero que nada antes de empezar a decir las cosas que pasaron vamos a decir que Korach era un sádic Korach era un justo porque era un justo si después la tierra se lo tragó para que una persona las cojan para el servicio del templo es justa primero que tiene que estar puro un montón de cosas que tiene que hacer la persona ritualmente para poder participar en el servicio del templo so Korach era un sádic pero hubieron ciertas cosas que le pasó que se desvídeó del camino y eso es lo que vamos a aprender hoy como podemos aprender de lo que le pasó a Korach para nosotros no cometer los mismos errores cuenta el Midrash que la persona que busca disputa que busca contienda que busca conflicto cuando va al Gejinón lo llevan al lado de Korach y Korach le dice acaso tú no aprendiste lo que está escrito en la Torah de mí por estar buscando contienda mira dónde estoy la tierra me trago vivo dicen algunos sabios que hasta Korach le da por atrás de la cabeza un cantazo o le da así Can tú no aprendiste de mí so vamos a ver qué aprendemos de esta paracha vamos a empezar con Mami con número capítulo 16 versículo 27 vamos a ir para el frente para después ir para atrás y dice el versículo 27 del capítulo 16 vamos a leer a leer qué dice y se distanciaron de las inmediaciones o de la residencia de Korach Datán y Aviram de todo su derredor y Datán y Aviram salieron erigidos a la entrada de sus tiendas con su esposa sus hijos y sus infantes su esposa sus hijos y sus infantes recarca es su infante en los bebés y ahora vamos a ver ese versículo como nos dice nosotros ahí nos revelan que lo tan malo y tan grave de la disputa dice que se levantaron o salieron erigidos salieron arrogantes frente a Moisés que fue a buscarlo para que volvieran al camino ellos se levantaron arrogantes donde Moisés y cuando la Torah dice cuando dice sus infantes sus hijos y sus esposas nos quiere decir que la disputa es tan y tan grave y trae tanto juicio estricto que se los tragó a todos vivo la tierra no hizo excepción de personas grandes niños infantes Dios libre de la disputa del castigo del juicio vemos que la disputa y la contienda y estar buscando contienda y estar buscando tener razón y estar buscando ser el más que sabe cuando hay gente que sabe más que uno trae muchos problemas hasta el punto que dice la Torah que se los tragó vivo y el problema de esto es el orgullo el orgullo llevó a Korach a perderlo todo al punto ¿por qué orgullo? porque se creía que sabía más que Moisés y eso lo llevó a perder todo perdió todo ahora vamos a ir al capítulo 6 vamos a darle para atrás al versículo 6 que tiene que ver con el orgullo vamos a ver el versículo 6 dice esto harán Moshe le dijo a Korach y a la asamblea de él esto harán tomen para ustedes incensarios incidencios Korach y toda su congregación y enciendan en ellos fuego y pongan sobre ellos incenso que Hashem mañana hasta Hashem mañana y será que el hombre que diría a Hashem él es el santo ¿por qué orgullo? el orgullo y la arrogancia tuvo Korach y los D que él llevó a los líderes porque eran líderes de Israel fue lo hizo pensar que podía ser cosas espirituales que estaban por encima de él él creía que podía ser Cohen cuando el Cohen se lo dieron a Aaron Hashem lo escogió él era el que podía Hashem escoge a cada persona para su misión para su tarea para lo que te toca hacer paso a paso no trates de brincar pasos no trates de hacer lo que otras personas hacen porque eso le toca a otra persona no te creas que porque estás aprendiendo no nos creamos Juan Tui no porque estamos aprendiendo estamos estudiando somos ya grandes sabemos más que otras personas hay gente que sabe más que nosotros hay que ser humilde y aprender y no creernos que podemos hacer ciertas cosas santas cuando no estamos listos y que puede traer mucho daño el Ketorek o el Saumerio entendiendo la traducción Saumerio los incensos la mezcla de las especies trae muchos misterios en un verso eso tiene muchos misterios espirituales y si Korach hubiese entendido esto y aceptado su posición o su misión no se hubiese atrevido a traer el Saumerio o el Ketorek cuando Moshe le dijo esto es lo que ustedes harán traerán el Saumerio ante Hashem y mañana verán aquí en Hashem si Korach hubiese sabido su lugar su posición su misión no se hubiese atrevido ni traerlo que podemos aprender si nosotros sabemos nuestra misión nuestra porción o lo que estamos listos espiritualmente para lograr no vamos a tratar de brincar los pasos no vas a no te vas a desesperar lo vas a coger con calma porque sabe que Hashem antes que creara el mundo te escogió a ti para su plan en la creación para llevarte por su camino no trates de coger otro camino que no es el tuyo cada persona tiene su camino ejemplo de eso es voy a dar un ejemplo esta semana comencé a fui a empezar a ir a una sinagoga nueva porque el horario de las oraciones necesitaba ir más temprano a conveniar empezar a ir a una sinagoga nueva cuando uno va a una sinagoga nueva para los que no van a una sinagoga para que aprendan hello cuando van a una sinagoga nueva cuando si son el día de leer Torah que el lunes y jueves siempre viene el rabino de la sinagoga y te pregunta tú eres cogen porque a los visitantes se les da una liya se les da parte del servicio y el rabino vino y me preguntó tú eres cogen yo rápido conté no Israel y me dieron las acbas alzar la Torah yo no puedo decir que soy cogen porque yo no soy cogen yo no puedo querer hacer cosas cosas que están que no me tocaron a mí nosotros no podemos querer hacer cosas que no nos tocan a nosotros tenemos que cogerlo con cambio y seguir nuestra misión y no cometer el error que cometió Kora y los que lo siguieron a él pero acuérdese como decía al principio Kora era un sádiz lo que pasa que dejó que ciertas cosas se apoderaran de él ciertas malas cualidades que lo llevó a la perdición nosotros podemos ver que esas malas cualidades que el orgullo la queja creer que sabemos más que otras personas nos afecten porque nos va a llevar a la perdición comenta Rashi que Kora era súper inteligente Kora que era genio si se pudiera decir en lenguaje español Kora era una persona genia pero dice el Rabi Natan en el Ikutei Alajot el discípulo más cercano el estudiante más cercano de Rabi Natan que su inteligencia lo destruyó su inteligencia lo llevó a la perdición y porque su inteligencia lo llevó a la perdición porque se opuso contra Moshe que era el resto de la generación el sádiz de la generación Moshe Rabenu su inteligencia hace que lo hizo llevar a que él sabía mucho que podía dar soluciones alágicas correctamente no voy a entrar de eso tiene que ver con el TGL con el COJOR TGL con el TALID pero ese no es el tema yo estoy hablando hoy de la arrogancia de no desviarse de los sádikim de no quejarse eso es lo que estoy hablando hoy dice Rabi Natan que la inteligencia de Kora era tan inteligente pero se desvió y lo llevó a la perdición y ahora nos dice Rabi Natan que eso mismo sucederá con aquellos que se oponen a los restos como Kora se puso a Moshe Rabenu el sádiz de la nación aquellos que en esta generación u otras generaciones se han opuesto a los restos que pasa los lleva a la destrucción y como se oponen como dije al principio del video con el conflicto el conflicto trae perdición evita el conflicto evita ganar argumentos evita tener la razón y si vas a entrar en una discusión hazlo en aras del cielo le llené en Shamay tranquilo sin ponerte de mal humor si en el momento de la disputa o de probar tu argumento te empiezas a hablar en voz alta ok pero después que termines el argumento con esa persona que tú te estabas argumentando tú tienes que abrazar y darle la mano como si fueran hermanos si después del argumento ustedes terminan enojados eso no era ganar del cielo y hubo problemas en la discusión hubo arrogancia y por ahí viene la destrucción y que trae el conflicto a nuestro pueblo que ha traído y que trae a los que buscan el conflicto trae la destrucción al templo y dice nuestro sabio que en cada generación que el templo no se construya es culpa de nosotros porque no estamos haciendo nuestra parte si nosotros hiciéramos nuestra parte el templo ya se hubiese construido nosotros todavía estamos en conflicto estamos peleando uno con nosotros vamos a buscar la paz vamos a dejarle pelear con nuestros compañeros vamos a buscar la paz cómo podemos acercarnos a Hashem cómo podemos desarrollarlo como personas y cómo traer la reacción y que hacia el conflicto estamos en exilio estamos aquí donde estoy en el medio de la nada no estoy en Israel estoy en exilio Baruch Hashem aquí me toca elevar chispas de santidad pero vamos a evitar el conflicto ahora vamos a encontrar una cosa bien interesante que cuenta la Gemara Babatra 74a la Gemara cuando vean lo que es Baba cuando dice Babatra Mesía Babakama son la Gemara más fuerte que más concentración y más cosas más un estudio intenso tiene Babatra cuenta como estaba diciendo al principio que Cora que dice la Tora que se lo tragó vivo y les conté que el Rojo de cada Rojo de pasar y Rojo de que acaba de pasar el día de ayer dos días de Rojo de hecho hubo en el mes de Tamuz ok cuenta Raba Barbarjana Raba Barbarjana en algunos un gran sadiq y si leen el Ikutei Moran de Rabin Akman las primeras elecciones del Ikutei Moran dice Raba Barbarjana con todo esto porque Raba Rabin Akman puso a Raba Barbarjana en el Ikutei Moran en muchas de sus elecciones porque el Raba Barbarjana se le apareció a Raba Barbarjana y le dijo ¿por qué no estás escribiendo dando chiburismo dando lecciones de mi enseñanza en la Gemara y de ahí adelante Raba Barbarjana comenzó a dar lecciones de las enseñanzas de Raba Barbarjana ahora dice en el tratado de Bababatra Raba Barbarjana relató lo siguiente una cosa bien impresionante que lo debemos usar para acercarnos a Shem vino un mercader una persona un comerciante donde Baba Barbarjana y le dijo ven que te mostraré aquellos que fueron tragados junto a Cora le iba a mostrar a los que fueron tragados en la paracha esta semana que dice que la tierra se abrió y se los tragó vivo y Baba y Raba Barbarjana dice y fui y vi dos grietas vio dos aberturas en la tierra de las cuales salía humo fue lo llevó el mercader vio dos grietas y de esas grietas salían humo él tomó una bolsa de algodón cogió algodón lo empapó en agua luego lo puso en la punta de una lanza y la insertó allí las puso dentro de la grieta que había en la tierra cuando la retiró cuando la sacó de ahí estaban completamente quemadas estaban como si le hubiesen puesto fuego y el mercader le dijo escucha le dijo a Raba Barbarjana escucha y le preguntó ¿qué es lo que oyes? le dijo a Raba Barbarjana ¿qué estás escuchando? ¿o qué estás oyendo? ¿o qué oyes? y Raba Barbarjana dice yo les oí decir Moshe y su Torah son verdad y nosotros somos mentiras ¿qué ha escuchado Raba Barbarjana? Moshe y su Torah son verdad y nosotros somos mentiras y él le dijo y él me dijo dice Raba Barbarjana una vez cada 30 días en rojo el rojo el geninón los trae de vuelta aquí y que donde lo está trayendo vuelta en el mismo sitio donde se abrió la tierra del conflicto que la Torah menciona en esta paracha como carne en una olla y esto es lo que ellos dicen ¿y cómo es la carne en una olla? hirviendo y que es lo que ellos dicen Moshe y su Torah son verdad y ellos son mentiras si esto no nos inspira temor y evitar el conflicto evitar la pelea a través de hablar mal de los adikín a través de hablar más a través de hablar mal de grandes rabinos que han ayudado a tantas miles de personas debemos tener cuidado como hablamos y evitar el conflicto como la historia de Bava va atrás de Rava Barbarana que la tierra se abre una la tierra los traen los de que y no los suben otra vez ahí al mismo sitio donde se los tragó la tierra y ellos dicen Moshe y su Torah son verdad y nosotros somos mentiras que impresionante es esto esto me da temor y le da gana le da le impira a uno el poder del arrepentimiento y rojo de hecho es un día bien importante y un día propicio un día bien importante que te ayuda a arrepentirte porque en ese día Hashem se arrepiente de él haber disminuido la luna porque se arrepintió antes la luna era como la luz del sol y la luna le dijo Hashem acaso pueden reinar dos reyes a la misma vez y Hashem le dijo por haber que por quejarte te voy a disminuir y después la luna fue donde Hashem por quejarse eso vamos a entrar ya mismo en la queja y vamos a ver que en las últimas para Chash se ha hablado mucho de la queja por quejarte lo disminuyó de su esplendor y ya no da la misma luz que el sol ten cuidado con la queja que Hashem no te disminuya hay que tener cuidado con la queja pero después la luna fue donde Hashem Hashem me disminuiste Hashem se arrepintió como dice aquí que en Rojodej un día propicio para arrepentirse porque Hashem se arrepiente Hashem se arrepintió de haber disminuido la luna le dijo el pueblo de Israel nosotros vamos a santificar los meses vamos a hacer todas nuestras festividades de acuerdo a la luna ok ahora vamos a el problema de la queja y vamos a ir a números mamisbar capítulo 17 versículo 6 y versículo 10 vamos a ver por aquí capítulo 17 versículo 6 vamos a ver esto es bien interesante vamos a ver versículo 6 dijo después que se tragó ya la tierra la rebelión de Korach después que Hashem de las instrucciones que hacer con el Saumerio que habían traído los líderes de las tribus con Korach que hicieran placa dice después en versículo 6 más se quejó toda la congregación de los hijos de Israel al día siguiente después de ver que la tierra se abrió nos quejamos me incluyo porque no sé si esa esa llama estaba allí lo más probable que estaba allí porque si está la generación antes de él de la venida del Mesías dice la que la generación antes de la venida del Mesías es la generación que anduvo 40 años después que salió de Misraín en el desierto más se quejó toda la congregación de los hijos de Israel al día siguiente contra Moshe y contra Arón diciendo en las últimas parachas vemos que se quejaron contra Hashem y se encendió la ira de Hashem pero ahora se quejaron contra Moshe y Arón contra los líderes del pueblo de Israel ustedes han matado al pueblo cuando se quejaron y dice ahora pero sucedió que cuando se reunió la congregación contra Moshe y contra Arón y se dirigieron a la tienda de reunión donde bajaba Hashem es aquí que la cubría la nube ya Hashem estaba en la tienda y se apareció la gloria de Hashem Hashem y vino Moshe con Arón ante la tienda de reunión y habló Hashem a Moshe diciendo ahora se fueron en contra de ellos los sadikins son tan grandes que se le van en contra y ellos intervienen por lo que se le van en contra para que Hashem tenga misericordia diciendo habló Hashem a Moshe diciendo aparte del seno de esta congregación porque los consumiré a ellos en este momento se despertó la ira de Hashem porque por quejarse contra los sadikins porque por quejarse con los nuestros sabios vamos si no sabes si no entiendes quédate callado si no entiendes algo pide a Hashem que te muestre sabiduría no te quees no hables mal en contra los sadikins de nuestro pueblo vamos a quedarnos callados y dice el versículo 10 mas cayeron ellos sobre su rostro a Moshe y Aarón son tan y tan grandes que se le van en contra y ellos vuelven a caer sobre su rostro a pedir misericordia a Hashem y el versículo 11 dice ahora es que vamos a mencionar unas cosas bien interesantes y vamos a mencionar una segura un remedio para los decretos malos la persona que tiene el decreto malo de Rabin Alcand dice en el Cepher Aminot a mí nuestros sabios no nos dicen muchos saben quién nos dicen que leer la parte del ketore busque su sidur ahí dice el ketore es bueno para quitar el decreto nefasto sobre la persona ahora dice el versículo 11 y dijo Moshe Aarón toma el incensario y la y coloca en el fuego de sobre el altar y por incienso perdóname la traducción y ve rápido a la congregación y espía por ellos pues estalló la ira de ante la presencia de Hashem se ha desatado la plaga se tenga misericordia vamos a ver ahora aquí viene lo interesante como pregunta como Moshe sabía que las instrucciones que le dio a Arón toma el incensio el incinerario el ketore y colocaron el fuego y a la expiación por el pueblo como Moshe sabía esto ahora vamos al midrash como como sabía este secreto que eso para los decretos para la plaga para la destrucción cuando Moshe subió al cielo para recibir la Torah el ángel de la muerte le reveló este secreto a Moshe le reveló que aquí vemos solamente que podemos ver claramente que el ángel de la muerte es un emisario de Hashem no hay dos deidades no hay dos poderes de Hashem todo lo demás es mensajero de Hashem este ángel que no se puede pronunciar el nombre de él sabemos el nombre pero no se pronuncia ni se escribe no lo deben ni mencionar le reveló este secreto a Moshe y se propone que acaso el ángel de la muerte habla con los rabinos con los sadikim si en el tratado de Jaguiga del Talmud de la Gemara cuenta como se le aparecía este ángel a cierto sadikim le revelaba cosas le contaba cosas cuenta tres cosas que se deben hacer en el cementerio no van a traer esos detalles ahora vamos para lo interesante y el versículo 12 dice y tomó a Arón como habló Moshe y corrió al seno de la congregación y aquí que se había desatado la plaga entre el pueblo y puso incienso y espió por el pueblo se había desatado la plaga quien trae la plaga Dios libre el ángel de la muerte esa es la misión de él ya el ángel de la muerte estaba entre el pueblo en ese tiempo en este tiempo no haciéndonos libres ya se había desatado el ángel de la muerte estaba la plaga en el pueblo y Arón fue e hizo lo que Moshe le había dicho y el versículo 13 dice y se paró entre los muertos y los vivos y se detuvo la plaga que quiere decir se paró entre los muertos y los vivos cuenta el Midrash que Arón se agarró del ángel de la muerte y lo detuvo contra su voluntad porque contra su voluntad porque esa fue la misión que lo mandó a hacer Hashem y el ángel le dijo déjame cumplir mi misión y ahora vemos el poder de los sadikín como Arón acoge en el poder tan grande de los sadikín que Arón le dijo no puedo dejarte Moshe me ha dicho que te impida continuar los sadikín son tan grandes que pueden parar al ángel de la muerte y el ángel le dijo yo soy un enviado del omnipotente y tú solamente eres un enviado de Moshe como osa o como te atreves detenerme le dice el ángel y Arón le replicó aquí vemos como que se replica como es que se habla como es que uno para los decretos como uno debe saber contra y respuesta para saber apagar los decretos y saber orarles a Hashem Moshe mismo no dice nada por su propia iniciativa sino solo por el magnato del omnipresente si tú no lo crees le dice a Arón al ángel de la muerte es aquí que el santo bendito es y Moshe están ambos en la entrada de la tienda de reunión de la cita ven conmigo y pregúntale a Hashem qué hacer y a esto se refiere lo que declara el versículo y Arón regresó a Moshe a la entrada de la tienda de la cita cuando la Torah dice que regresó regresó con el ángel de la muerte que le iba a preguntar a Hashem el ángel de la muerte que tengo que hacer Hashem le dijo para la plaga Soho vamos a tener mucho cuidado con las quejas con el conflicto irnos en contra a nuestros adikín creerlo porque leemos dos o tres libritos ya sabemos mucho creemos que podemos dictaminar cosas podemos decir quién sabe más qué misión le toca al este qué misión le toca al otro vamos a ser humildes vamos a evitar la queja vamos a evitar la contienda contra otras personas vamos a evitar tener la razón vamos a evitar ir en contra de los adikín si no entienda un sadik que dijo algo de nuestro pueblo vamos a quedarnos callados no hables nada en vez de hablar usa tu boca para decirle Hashem Hashem no entiendo esto por favor ayúdame a entenderlo que mi mente es conflictivo porque no estoy en un nivel elevado ayúdame a entenderlo y Hashem te va a ayudar vamos a ver por aquí que nos está viendo vamos a poner los comens de nuevo ok por aquí nos está viendo a Rika a mi mamá Sara Dana vengan acá por favor a Daniel Shabbat Shalom Shabbat Shalom a María a Ángel desde Puerto Rico dile adiós Shabbat Shalom abuela que nos está viendo Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom a ver si ven por ahí a jugar vaya oh prepárenlo dulce que nos vamos en una hora para la sinagoga ok 620 620 we're living at 7 que Hashem tenga misericordia de nosotros Shabbat Shalom a Dolores a Rocío a Elsa a Gabriel gracias mami por las bendiciones hola a Miguel a Miguel a Miguel a Miguel mi sobrino a Miguel tío te quiere mucho y a Josué mi sobrino tío los quiere mucho tío los quiere ver y ya pronto ya pronto cuando abuela venga para casa yo la voy y la busco y me la traigo para acá y estoy con ustedes un fin de semana y estamos allá ok a Angel Shabbat Shalom de esta Argentina a Alma Shabbat Shalom ok que Hashem nos bendiga a Nilda Shabbat Shalom que Hashem nos libre del conflicto que Hashem vamos a dar bendiciones que Hashem nos libre del conflicto del mal de ojos de la contienda de oponernos a Hashem de oponernos a nuestro Sadikim de la queja de la arrogancia del mal de ojo la envidia nos libre de todo decreto nefasto de todo sufrimiento de toda plaga de toda enfermedad que Hashem bendiga a cada uno de ustedes le conteste las peticiones en su corazón y que nos dé paz espiritual material física mental y pronto mande a su justo y verdadero Mesías que no ha llegado pero con la ayuda de él y su misericordia nosotros dejamos el conflicto y trae la redención para cada uno de nosotros y este mundo comienza a tener más sentido a nuestros ojos porque nuestros ojos no tiene sentido lo que pasa pero nosotros de Hashem todo tiene sentido que nos llenamos de ver el conocimiento y podamos entender todo lo que pasa Shabbat Shalom todavía estamos a una hora y treinta minutos de Shabbat acá Shabbat Shalom a Saku Baruch por favor compartan el video aquí donde nos están viendo Shabbat Shalom a Daniel a Rahel gracias por las bendiciones gracias por los saludos gracias por la paz compartan y un botón en su pantalla que dice compartir le dan compartir en Facebook en las redes sociales por message por mensaje por email por mensaje de texto por todo por favor compártelo porque así quizá no lo que está viendo el video ya saben esto pero quizá alguien que está en conflicto este video puede ver lo malo del conflicto y comienza a buscar la paz como Aarón Acogén que perseguía la paz y por qué le dieron el título de Aarón Acogén porque perseguía la paz y hemos hecho muchas otras razones tenemos el tema que yo voy a discutir en esta paracha pero en la paracha habla de por qué él recibió el sacerdocio so chaváf chalón Azakubaru chaváf chalón a Mónica gracias por los buenos deseos que ayer nos bendiga y nos proteja Azakubaru No Gracias.